Alfonso Basterra dice que no salió de casa la tarde en la que murió su hija. Hoy, este testigo... Iba por la calle en General Pardiñas y me crucé con Alfonso Basterra y Asunto. Eran los dos. Sí. Aportó además un ticket de compra que justifica hora y lugar donde dice que los vio. La abogada de Basterra presenta planos de la zona, pero no termina de concretar. Porque ahora la que no está ubicada soy yo. El juez le recrimina y le dice que pregunte. No, no. ¿Qué es la pregunta? No, la pregunta es, ¿no hay ninguna posibilidad de error? No, es que estoy segura porque la conocía muy bien, sabía perfectamente cómo es. La testigo fue a clases de francés con Asunta. Esta es la comisaría de policía donde los padres denunciaron la supuesta desaparición de su hija. Uno de los policías que habló con ellos ha dicho sobre Alfonso Basterra. Pensaba que la niña iba a parecer fallecida. Los dos se sorprenden y niegan con la cabeza cuando este mismo agente ha dicho que Rosario estaba durmiendo. Supuestamente una actitud anormal en una madre que acaba de perder a su hija. Pero no es el primer gesto. También cuando un testigo describe el cadáver de su hija. O cuando habla de una reconstrucción. Hasta el punto de que tras casi tres horas de juicio el magistrado le llama al orden. Perdón un momento. Señor Basterra, no se le puede permitir estar haciendo gestos de desaprobación durante las sesiones del juicio. Le llamo al orden por primera vez. Hoy también ha declarado este hombre y su mujer que viven cerca del lugar donde se encontró el cadáver. Aseguran que entre las diez y las doce y cuarto de la noche pasaron por este camino tres veces y no vieron el cuerpo de la niña. Lo ha repetido en sala. Contradice al juez que instruyó la investigación. Según el auto, el cuerpo ya estaba allí. ¿Por qué pasa de noche? Claro. Claro, pero... Gracias.